Hoy, recordaremos con amor, algunos de nuestros más grandes actores que ya no están con nosotros, aquellos que nos acostumbramos a ver por años en la pantalla chica, y que aún siguen vivos en nuestra memoria, y en nuestro corazón. Manuel Busquets, nació en Cartagena, Bolívar, en el año de 1945, y fue un actor, director de cine y productor de televisión colombiano. Participó en las producciones de reconocidos seriados como Azúcar, La Rebelión de las Ratas y dirigiendo algunos cortometrajes. En 1993, interpretó a Jorge Latorre en la telenovela Café con Aroma de Mujer, y apareció en otras importantes producciones de televisión en la década de 1990 como Guajira, Mompocina y Tabú. En la década de los 2000, actuó en las películas La Virgen de los Sicarios, y La Toma de la Embajada, apareciendo también en telenovelas, como La Baby Sister, Siete veces amada, y Sin senos no hay paraíso. En la década de los 2010, su participación en cine y televisión fue más escasa, interpretando el papel de Carlo Perrone, en la serie El Estilista en 2014, y apareciendo en la película de humor de 2018. Si saben cómo me pongo, pa' qué me invitan, Manuel Busquets, falleció en la madrugada del 3 de agosto de 2019, tras una intervención quirúrgica. Rodrigo Obregón. Rodrigo Obregón Osorio, quien fue hijo de los reconocidos artistas, Alejandro Obregón y Sonia Osorio, nació en Montelimar, Francia, el 28 de octubre de 1951, y desde su infancia se trasladó a Colombia, donde inició su carrera como actor en la década de 1980. Figuró tanto en producciones colombianas, como en producciones extranjeras, apareciendo en series de televisión como Matt Cluck, y en la película Daño Colateral junto a Arnold Schwarzenegger. En Colombia, figuró en producciones para televisión como Escalona, El pasado no perdona y Sin senos no hay paraíso, además de realizar una aparición en la recordada película de Sergio Cabrera, La Estrategia del Caracol. Además de su carrera como actor, Obregón fue teniente de la Reserva del Ejército Nacional de Colombia, y brindó apoyo a los heridos en combate y a las familias de los caídos. Fue también gestor de la Ley 913 de 2004, mediante la cual se establece, el 19 de julio como el Día de los Héroes de la Nación y sus familias. Creó la Fundación Colombia Herida, que tiene su sede en la ciudad de Bogotá, y dirigió la Fundación Ballet Nacional, legado de su madre Sonia Osorio. El actor, falleció el 25 de septiembre de 2019, después de haber estado hospitalizado, en la clínica Porto Azul de Barranquilla, debido a una complicación pulmonar. Francisco Fuentes. Francisco Javier Fuentes, nació en Guateque el 2 de julio de 1963, conocido como Pacho Sin Fortuna, fue un humorista colombiano. Era conocido en su trayectoria de comediante, por interpretar el personaje de Pacho Sin Fortuna, en el programa de Sábados Felices del Canal Caracol. En 2001 comenzó a participar como Cuentachistes en Sábados Felices, ganando en 2006 el concurso a Mejor Cuentachistes del Año, y obteniendo el premio de 25 millones de pesos. Después de este triunfo, fue contratado para formar parte del elenco del programa, ocupando este lugar hasta la fecha de su fallecimiento. El deceso de Francisco Javier Fuentes, ocurrió a causa de una enfermedad respiratoria, que lo tuvo en cuidados intensivos, hasta el domingo 24 de enero de 2016, a la edad de 52 años. Luis Fernando Orozco. Nació el 8 de abril de 1943, en Bogotá, y es recordado como uno de los actores clásicos de la televisión, y el teatro colombiano. Además, compartió la vena artística con sus hijas, Ana María y Verónica Orozco. Participó en novelas como Bandidas, Pasiones secretas, Don Gato y su pandilla, una pareja con suerte y un bandido honrado. Entre sus interpretaciones más recordadas está la de El Padre Rugeles, en Don Chinche. Además, se desempeñó como director y guionista. Falleció en 2 de enero del año 2020, debido a varias complicaciones de salud, a la edad de 76 años. Jaime Santos. Para gran parte de los colombianos, Jaime Santos, pasó a la historia el día que le dio vida a Clima Jourrutia, un simpático político, que vivía en campaña permanente con la lucidez de Carlos Lleras Restrepo, y los ademanes de Julio César Turba y Ayala, ataviado con su corbatín, y anteojos cuadrados de marco negro, y un lenguaje que oscilaba entre su cuna cachaca, y su deseo de identificarse con el pueblo, logró convertirse en un espécimen que con irónica demagogia, causaba enorme simpatía. Su personaje surgió en el programa Sábados Felices, y fue de tal su éxito, que hasta obtuvo votos de verdad en varias elecciones presidenciales. Jaime Santos, falleció en la noche del 1 de agosto, a la edad de 78 años. Un problema respiratorio apagó la vida del también formidable actor, que también actuó en producciones de televisión, como El Patrón del Mal, El laberinto de Alicia y Pablo, Hasta que la plata nos separe, Amor a la plancha, La ley del corazón y El man es germán. Fabio Camero. Fabio Camero Restrepo, nació en Bogotá, el 2 de marzo de 1935, participó en más de 200 dramatizados, y cerca de 50 telenovelas, entre las cuales se destacan El man es germán, Los tacones de Eva, Hasta que la plata nos separe, a corazón abierto y a mano limpia. Así como en la famosa e inolvidable serie Padres e Hijos, el actor también hizo radionovelas en varias emisoras. Años después viajó a México para ampliar sus conocimientos sobre radio y televisión. Luego de su regreso a Colombia se dedicó a la actuación y dirección de novelas en teatro y televisión. Falleció el 6 de noviembre del año 2019, a la edad de 84 años, ya que al parecer hace más de un año, tenía dificultades cardíacas, sin embargo no se conoce a ciencia cierta la causa de su muerte. Richard Martínez. Era un joven y apuesto actor de la pantalla chica colombiana, que tenía un futuro prometedor por delante, pues su carisma y talento ya le empezaban a dar un reconocimiento importante en nuestro país. Su fama, llegó con un personaje en el programa infantil Jack el Despertador, del canal RCN, en donde se dio a conocer, y era la adoración de muchos niños y jóvenes. Sin embargo, su salud le jugó una mala pasada, y el prometedor actor falleció el 5 de marzo del año 2009, a la edad de 29 años. Fernando Gaitán Salom. Nació en Bogotá el 9 de noviembre de 1960. Comenzó a escribir telenovelas a la edad de 22 años, pero no sería realmente reconocido hasta escribir en 1994, Café, con aroma de mujer, telenovela que lo lanzaría a la fama nacional e internacional. Escribió algunas de las telenovelas más exitosas de la televisión colombiana, entre ellas Yo soy Betty la Fea, considerada por el libro Guinness World Records, como la telenovela más exitosa de la historia, al ser emitida en más de 180 países, contar con doblaje a 25 idiomas, y 28 adaptaciones alrededor del mundo. En 2006, Gaitán estrenó en RCN su nueva telenovela, llamada Hasta que la plata no se pare, que resultó ser todo un éxito, logrando excelentes niveles de audiencia, y varias adaptaciones en otros países. El 29 de enero de 2019, falleció a sus 58 años, según amigos cercanos y familiares debido a problemas cardíacos. De hecho, cuentan sus allegados que en el momento en el que falleció, se encontraba contento escribiendo alguno de sus proyectos, por lo que se puede decir que este increíble escritor, dejó este mundo haciendo lo que más amaba, escribir. Jairo Alonso Vargas. Es recordado por ser por más de una década el presentador, del reinado nacional de la belleza, y de más de una docena de programas de la televisión nacional, murió el 31 de mayo de 2019 a la edad de 75 años. Jairo Alonso, fue la cara del noticiero de televisión de Jorge Barón, Telepaís. Además de presentar por muchos años el reinado nacional junto a Pilar Castaño, también fue recordado porque fue la voz oficial de RCN Televisión, hoy Canal RCN, y de programas como Grandes Conciertos. El 31 de mayo del año 2019, falleció tras sufrir problemas cardíacos en su residencia en Bogotá. Fernando Luján. Fernando Cianguerotti Díaz, más conocido como Fernando Luján, fue un actor colombo mexicano, que debutó haciendo películas desde niño, en la década de 1950, y llegó a ser figura destacada de la época de oro del cine mexicano. Se hizo actor, pese a la oposición de su familia, y será recordado por papeles, como el del padre de la niña Menchá, en Gallito Ramírez, o El Sacerdote, que era confidente de la protagonista en la telenovela Tierra de Cantores, una de sus últimas apariciones en televisión. Su fallecimiento, ocurrió el viernes, 11 de enero del 2019 a la edad de 79 años, en su hogar, en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, México, debido a complicaciones pulmonares. No olvides suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita de notificaciones, y seguirnos en la fanpage para que seamos aún más amigos. ¡Gracias!